Saludos, pues como habéis pedido vamos a analizar el Xiaomi o Redmi 8A, un smartphone muy muy modesto con unas características muy básicas y con 2 GB de memoria RAM. Vamos a analizar si a día de hoy son suficientes o ya se quedan cortas y valdría la pena pasar a smartphones con más GB de memoria RAM. En el apartado comunidad como siempre os dejo un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone y os lo responderé en el próximo vídeo. Y también un link a Amazon por si lo queréis comprar y otro a eBay por si queréis conseguir esta unidad dentro del territorio español por subasta, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver qué tiene este smartphone. Muy bien, pues vamos a empezar con el desempaquetado. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y nos han dejado unos caramelos, muchas gracias. Aquí están mis datos, esto lo vamos a dejar aquí, otro caramelo, muy bien. Y vamos a ver si podemos ver las especificaciones un poco. Como vemos aquí tenemos el Redmi 8A, Midnight Black, con la versión de 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Muy bien, vamos a hacer aquí un par de cortecitos y vamos a sacar el móvil. Aquí tendremos pues como siempre me imagino lo que es el pinchito y en este caso veo que no nos viene ninguna funda. Aquí tenemos el terminal y aquí me imagino que tendremos pues el cargador que me imagino que será el típico de 5 voltios. Vamos a intentar enfocar mejor. Pues como vemos aquí es el de 5 voltios y 2 amperios, el tradicional que suele utilizar Xiaomi. Y aquí tenemos un cable USB tipo C. Muy bien para ese precio. Pues sacamos de la bolsa el terminal. Aquí tenemos una batería de 5000 miliamperios. Vamos a ver lo que dura. Y carga rápida de 3 vatios y 18. De 3.0 a 18 vatios. Pantalla de 6,22 pulgadas. HD Plus con lo que es la cámara en formato gota de agua. Corning Gorilla Glass 5.0 y tenemos el procesador Snapdragon 439. Tenemos una cámara, solo una cámara de 12 megapíxeles. Esta cámara en formato gota de agua pues es de 8 megapíxeles. Y vamos a quitar el plastiquito. Y aquí tenemos la pantalla de 6,22 como podéis ver. Aquí tenemos la parte trasera. Esto es plástico. Y me imagino que este borde pues también es de plástico. Vamos a quitar estas dos pegatinas. Tenemos una microSD y podemos meter dos nanoSIMs. Muy bien. Como vemos aquí tenemos el logo de Redmi. Tenemos la cámara de 12 megapíxeles. Y tenemos aquí el flash. Y aquí tenemos pues el certificado de Unión Europea. Aquí tenemos los dos botones de encendido y subida y bajada del volumen. Aquí me imagino que esto será el micrófono de cancelación de ruido. Aquí es donde pondremos las tarjetas. La conexión USB tipo C. Y el jack de 3,5 para los auriculares. Y aquí estará el altavoz. No sé si será estéreo. Eso lo vamos a probar luego. Y bueno, pues vamos a encenderlo. Pues vamos a pasar a encenderlo. Bueno, algo que por desgracia no tendremos en este móvil es que no tendremos Wi-Fi para redes 5 a 5 gigahercios. Solo a 2,4. Eso pues nos hará que nos conectemos a puertos que sean seguramente un poco más lentos. Bueno, vamos a seguir configurándolo. Muy bien. Pues ya tenemos configurado el terminal. Y vemos que tenemos algunas aplicaciones de terceros, como suele pasar a veces, y algún juego que esto se puede instalar. Pero que no debería de estar ahí tampoco. Vamos a ver un poco más sobre el terminal. Tenemos aquí una actualización. Alguna actualización parece ser de las aplicaciones. Las haremos luego. Y vamos a ver un poquitín sobre el terminal. Tenemos el Redmi 8A con el parche de seguridad del 8 de 2019. Tenemos 2 gigas de memoria RAM, como vemos aquí, y un procesador a 8 núcleos. 32 gigas, de los cuales se nos quedan 20,74. La verdad es que Miui consume bastante recurso. Como era de esperar, la pantalla no es que sea de una calidad excelente. Tiene un nivel de brillo que vamos a tener que comprobar. Tiene una pequeña predominante amarilla. Veré si se puede configurar también. Y tenemos aquí el modo oscuro. Que la mayoría de veces suelo utilizar y que queda bastante más bonito. Y también ayuda a que ahorremos un poco de batería. Muy bien, pues vamos a ver si este smartphone con este hardware tan modesto cumple. Vamos a ver si estos 2 gigas de RAM a día de hoy son suficientes o ya se quedan muy cortos. Como sabéis, en el apartado comunidad tenéis un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre él. Y os lo responderé en un próximo vídeo. Y también tenéis un enlace a Amazon y a Ebay para que consigáis esta misma unidad por subasta. Y bueno, si te ha gustado, como siempre, no olvides darle me gusta. Compartirlo con tus amigos y redes sociales. Y cuando te suscribas no olvides activar la campanita. ¿De acuerdo? Un saludo.